...1212, que se atrevió a atacar territorio estadounidense con sus soldados. Y Jorge, se trata del general Francisco Villa, mejor conocido como Pancho Villa. Hoy a más de 80 años de su muerte, se ha revelado un secreto que ha desatado una gran polémica. Nuestro corresponsal, Víctor Hugo Saavedra, investiga si dicho secreto tiene validez. Y al verdadero Pancho Villa, ahí empezó mi verdadero peregrinar. Han pasado más de 80 años desde que el general Francisco Villa murió acribillado por una ráfaga de balas durante una emboscada. Pero la leyenda del que llaman el Centauro del Norte está tan viva hoy como el día de su asesinato en Parral, Chihuahua, el 20 de julio de 1923. Él nació como Doroteo Arango Arámbula, tuvo 18 esposas, con 17 se casó por el civil y por la iglesia. Esposos habrán sido 18, pero de acuerdo a algunos historiadores, mujer estuvo hasta 26. Sus hijos reconocidos fueron 22 y sin reconocer, solo Dios sabrá. A los 88 años de edad, Ernesto Nava es quizás el único hijo varón que aún vive. Lo que más lamento es no ver lo conocido, porque realmente es una de las cosas que yo más anhelaba. Nunca conoció a su padre porque cuando Nava tenía apenas dos años, su madre se lo llevó de su pueblo natal, Nassas, Durango, a Estados Unidos. Ella fue la que me confesó esto. Me dijo, mira, dice, estamos en Estados Unidos, venimos de México, te traje de dos años aquí en Estados Unidos. Pero vamos a estar de acuerdo tú y yo, en que esto tú no se lo tengas que decir a nadie. Según Nava, su madre le hizo jurar que guardaría en secreto la identidad de su padre. Ese secreto duró 80 años. Esos 80 años de espera hicieron más dulce su regreso a la tierra de su padre, esta vez con la frente en alto y con una bienvenida de dignatario. Para mí es el mayor placer. No he visto otra cosa más hermosa que lo que he visto en estos días. Por primera vez, Nava está festejando con el resto del pueblo las llamadas Jornadas Villistas. Una serie de eventos para conmemorar el asesinato del general Villa por una presunta orden del entonces presidente mexicano, Álvaro Obregón. Estos ratos, estos momentos, estos días y todo eso, para mí es un... me llena el alma, me llena el corazón, me llena todo. Según su hija mayor, Raquel Nava, este viaje familiar ha transformado a su padre. Y ahora me imagino que es una carga que se le ha levantado y puede expresar quién es, dónde vino y con gusto decir quién es, es el hijo del señor general Francisco Villa. Don Ernesto, ¿algún día pensó que iba a regresar aquí al lugar donde nació? Creo que sí, con muchas razones, porque yo cuando estaba chico, que supe estas cosas, inmediatamente empecé a pensar. Y quería volver. Correcto. No lo decía ni lo explicaba ninguna persona, pero yo siempre tenía esa idea de querer volver. Pero volver siempre tuvo un lugar secundario a ganarse la vida. Primero como trabajador agrícola en Nuevo México y luego como contratista en California. Soy una persona inalfabeta, en otras palabras. No tengo palabras suficientes para poder tener una conversación, digamos, como debe de ser. Algo que Pancho Villa probablemente nunca hubiera permitido, ya que el lema del general era educación y tierra. El 8 de diciembre de 1914, adoptó en el Distrito Federal a 300 niños de la calle. Se los trajo a Chihuahua y a más de casa, vestido y sustento, les dio escuela. A 40 que se les salieron con puros dieces, los internó en los cuatro mejores colegios militares del sur de Estados Unidos. Según Adolfo Carrasco, el historiador y cronista de Parral fueron acciones como estas que han consagrado a Pancho Villa como un héroe nacional. Pero muchos dicen que él fue un bandido, él asesinó y robó a mucha gente. Claro, cuando andaba como gavillero, claro. Lo perseguía la acordada, lo perseguía los rurales. Una bola de traidores, los cazarrecompensas, los mataba. Pero una vez que se inicia la revolución, él cambia completamente y decide que ese es su destino. Pero antes de la revolución, él ya estaba robando y matando gente. Todo lo que se robaba, lo repartió entre los pobres, lo que él llamaba su gente. ¿Crees que es irónico que si él fue un bandido, como lo describen algunas personas, que tengan todas estas fiestas en su honor? Él tenía que ser lo que tenía que hacer para hacer algo por la justicia. Héroe o villano, lo cierto es que gracias a Pancho Villa, cada año miles de turistas llegan hasta aquí, hasta Parral, Chihuahua, a disfrutar de las jornadas villistas. Y esto ayuda enormemente a la economía de la ciudad y de la región. Ellos compran boletos para ver el simulacro del velorio de Villa y todo un sinnúmero de actividades relacionadas a su vida y a su muerte. Nava participó en casi todas, pero la mayor sorpresa se la llevó al encontrarse con otros dos presuntos hijos de Villa. Son farsantes. La señora, la entrevisté en San Juan del Río Durango, en uno de los festejos del natalicio del general, la interrogué y me contestó puras mentiras. ¿Y el señor? El señor también no tiene ningún fundamento. Él trata de parecerse al Pancho Villa de las fotos, incluso se pinta el pelo y el bigote y se viste como él. Pero por más que trate de parecerse, según Carrasco, el parentesco sería imposible por la edad del presunto hijo. Tiene 78 años. No había niños de Proveta en aquel entonces. ¿Ya había muerto el general? Claro. Al principio, Carrasco también descartó la historia de Nava, pero accedió a nuestro pedido de entrevistarlo. Es la misma estatura del general, el mismo color de piel, el mismo color de ojos. Además de lo físico, ¿por qué cree que Ernesto Nava es su hijo? Él es hijo de Macedonia Ramírez, una de las mujeres del general. La pregunta entonces es por qué Ernesto Nava guardó por tantos años el secreto de su madre. Mi madre. Eso me había ordenado. Ella prefirió privarle del honor de ser reconocido como el hijo de un héroe de la revolución, con tal de salvarle la vida. Según Nava, su madre temía que uno de los enemigos de Villa lo asesinara. Porque si a ti te preguntan y dices algo, cualquier cosa puede suceder aquí y en México. ¿Por qué guardó el secreto aun cuando ya estaba en Estados Unidos, ya habían muerto los asesinos de Pancho Villa y era poco probable que alguien lo fuera a asesinar a usted? Pues el respeto guardaba todo. Pero hace ocho años, ante la incesante interrogación de su hijo menor, quien ya había escuchado el rumor, Nava finalmente rompió el silencio. Yo ya tuve que decir que eso era muy cierto y ya no podía negarlo. Y ya de aquí para adelante dije yo, últimamente ya si me matan, pues ya me hacen un favor. Increíble, Victoria, ¿no? Bueno, después de presenciar las jornadas villistas en Parral, Chihuahua, Ernesto Nava regresó al área de San Francisco en California. Y ahora vive en ese lugar con sus catorce hijos, un gran número de nietos y bisnietos, dos herederos de Villa. Regresamos.